Felicitaciones, llegó el día, finalmente, después de 12 días de preparación, se van a consagrar a María totalmente, ella va a ser su madre, su señora, va a encargarse de ustedes, los va a cuidar como una buena madre, ella va a ser su parte, pero ustedes tienen que hacer también la suya, ser buenos hijos, buenos esclavos, ser totalmente de María, llegó el día, felicitaciones, es muy importante este día, por eso tienen que ir a misa si pueden, confesarse, y si ya hicieron la primera comunión, tienen que recibir a Jesús en la Eucaristía, y luego, tienen que hacer la consagración a María, ir cerca de una imagen de la Virgen, y hacerle una oración de consagración, tiene que darse por entero a ella, es un día muy importante, y tienen que firmar esa consagración, para que siempre se acuerde del día de su consagración, y en la oración que aparece en el libro, ahí le decimos a la Virgen que queremos ser totalmente bellas, renunciar al pecado y a lo malo que hay en nosotros, y prometer hacer todo en María, por María, para María y con María, todo lo mío es tuyo, totus tus, decimos en latín, soy todo tuyo María, te pertenezco por completo, totus tus tus, María, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, somos totalmente de María, y recuerden siempre, que a aquellos a quienes que Dios quiere hacer grandes santos, los hace muy devotos de María Santísima. Felicitaciones, hagan bien su consagración, y viva la Virgen.